Hola Vive Volley, desde acá desde Rumania. Les cuento que hoy vamos a jugar la final de la Liga Rumana, la segunda final consecutiva. Este año ya jugamos la Copa Rumana, salimos campeonas. El año pasado salimos campeonas de esta liga, así que estamos con muchas expectativas de volver a repetir el triunfo y el campeonato. Les cuento también que dentro de poco volvemos a Argentina a reincorporarnos en la selección, donde tenemos un calendario muy extenso con la selección, el Grand Prix, tenemos el Mundial. Va a ser un año muy duro, así que estamos con todo. Gracias por comunicarse con nosotras, conmigo acá desde Rumania. Les mando un saludo muy grande y espero que sigan el Volley Rumano. Un beso, saludos.